Dile a tu nuevo amor En mi diccionario no existe la palabra Dile a tu nuevo querer En mi diccionario no existe la palabra Si hoy me ha tocado perder, te juro que se perder Si ya te he perdido, no importa, no importa Si hoy me ha tocado perder, te juro que se perder Si ya te he perdido, no importa, no importa Dile a tu nuevo amor En mi diccionario no existe la palabra Dile a tu nuevo querer En mi diccionario no existe la palabra Si hoy me ha tocado llorar, porque he perdido tu amor Mañana regiré en brazos de otro querer Si hoy me ha tocado perder, porque he perdido tu amor Mañana regiré en brazos de otro querer Mira que todo lo que brilla tanto es solo No te confundas fácilmente Tú dejaste mi corazón y no te herida No hay remedio de curarlo Mira que todo lo que brilla no es solo No te confundas fácilmente Tú dejaste mi corazón y no te herida No hay remedio de curarlo 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 Gracias.